El ciclismo paralímpico adelantó su agenda y se corrió a la par con el convencional en los Juegos Nacionales. El santandereano Álvaro Galvis logró tres preseas de oro y una de plata, abriendo el camino de medallería para los hormigueros en los Juegos Paranacionales. El doble campeón mundial habló de esta oportunidad que tuvo de representar a su departamento en las justas nacionales, entregándole estos excelentes resultados. El representante de Santander es la primera vez que me coloco en Juegos Nacionales en la medalla de oro y con la camiseta de Santander. Santander es potencia en el deporte paralímpico y el ciclista aseguró que este es solo el comienzo de la gran cosecha que lograrán. Santander se aprecia de tener varios campeones mundiales, tanto en natación como en atletismo, también hemos tenido medallistas como Edwin Rodríguez, Nelson Crispín, Daniel Serrano y Álvaro Galvis en el ciclismo. Entonces, pues, todos estamos apoyados por Coldeportes en el programa Altius y eso nos da el compromiso, no solamente con la región, sino con el país, de lograr la mejor preparación con miras a los Juegos de Río de Janeiro 2016. Ese es precisamente el objetivo principal, los Juegos Paralímpicos que se disputarán el próximo año en Brasil. Por eso, luego de estos resultados, el santandriano se enfocará en su preparación con el equipo nacional. Tendremos una concentración de 10 días, de 27 de noviembre al 10 de diciembre, ultimando detalles del profesor Chepe Castro en la preparación con miras a la última prueba puntuable del Campeonato Mundial de Pista en Monticchiari en Italia y allí se definirán los cupos para Río de Janeiro 2016. Esta será la segunda oportunidad del ciclista en los Juegos Paralímpicos y tiene claro sus falencias y virtudes en las que seguirá trabajando para lograr las metas planteadas. Buscamos la mejor preparación, sobre todo en la persecución que me va muy bien, soy el actual subcampeón del mundo, he mejorado mis marcas en Cali y seguiremos haciéndolo porque esa es la prueba más en la que en Londres gané diploma y estuve solamente a un segundo de la medalla. Álvaro Galvis no para y está muy comprometido con seguir dejando el nombre de Colombia muy en alto sobre su bicicleta.